El león Júpiter que ha despertado el amor de todo un país también se ha convertido en la fuente de ingresos para decenas de comerciantes que en semáforos y parques de Cali venden la réplica del felino en peluche. Los caleños quieren tener a su propio león Júpiter en sus hogares, por eso la venta de peluches que recrean la carismática figura de este felino se ha convertido en uno de los productos más comprados por los transeúntes y conductores que pasan por el semáforo de la Carrera Primera con calle 52 en el norte de Cali. Vienen viendo, pues, de Júpiter, pues, que se está vendiendo porque, pues, a más de uno le ha gustado. No me lo recuerdo, es algo, un símbolo aquí de la metropolitana Santiago de Cali. Los vendedores informales están haciendo su agosto con la venta del icónico animal que ha cautivado a toda Colombia. Sin importar la inclemencia del clima, trabajan para llevar el sustento a sus hogares. Pues, nosotros trabajamos aquí por el porcentaje y, vea, se está viendo ese mono como está, que es de duro. Y es que un león de peluche como este, que cuesta 30 mil pesos o de estos, que puede costar hasta 150 mil pesos, puede representar la alimentación, el transporte y la vivienda de una familia. Sí, claro, ese león es muy importante para la ciudad. Se ha convertido como en una insignia de la ciudad de Cali. Ese león es muy lindo. Esperó, Júpiter, que te mejore. Eres el león bueno y lindo. Mientras este rey león lucha por su vida y recibe cartas de cientos de niños, en la calle siguen pidiendo por su recuperación. Sí, qué pecado, fue una injusticia lo que hicieron con el animalito. Además de su conmovedora historia, Júpiter se convirtió en la esperanza de los vendedores informales de Cali.